Pues se han cumplido ya nueve meses de un asunto informativo que sacudió al país a principios de año, quizá porque se atravesó la pandemia y nuestras agendas informativas cambiaron por completo. De repente no lo tenemos tan presente en el radar, pero pues el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón el 10 de enero de 2020 fue sin duda un parteaguas para esa ciudad y sí nos puso a pensar mucho sobre el clima de violencia que se ha dado en el país, el que ha sacudido a la región lagunera y todas sus consecuencias. Y sobre el caso regresa nuestro compañero Javier Garza Ramos de Imagen Laguna como los buenos periodistas a reconstruir con calma todo lo sucedido. Lo publica en su libro Nueve Disparos de reciente aparición en Grijalvo y vamos a hablar al respecto con él. Lo tengo en la línea telefónica. Querido Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Bueno, pues como decía yo, la pandemia como que nos lanzó hacia otros lados, pero este es un caso que necesariamente tenemos que tenerlo presente por todas las implicaciones que tiene. El que un pequeño de 11 años de edad pueda acudir a su escuela y dispare en contra de una maestra, dispare contra otros alumnos y un profesor y luego se quite la vida, es algo que, aunque ha pasado el tiempo, pues sigue estremeciendo el recordarlo, querido Javier. Así es, tú sabes que en el periodismo siempre lo que es importante y tiene gran magnitud una semana, a la semana siguiente se nos olvida porque lo sustituyó otra cosa. Y los eventos así tienden a diluirse en el tiempo. La pandemia obviamente puso eso en un mayor relieve en donde todo lo que pasó antes de marzo, pues ya prácticamente lo teníamos olvidado o simplemente ya no resultó tan urgente. Pero, sin embargo, existe la memoria de que lo que provocó ese tiroteo en el Colegio Cervantes, pues causó una gran conmoción, no nada más en la comarca lagunera, sino en el país, ante todos los datos de disfunción familiar, de abandono emocional de un niño, de sus consumos de contenidos digitales que estaba teniendo el niño, de una historia familiar que se entrelazaba con el crimen organizado. Toda una trama que se fue dando y que nos sorprendía con cada revelación, si nos vamos a esos días de enero, cada día nos traía una revelación nueva y una sorpresa nueva. Creo que aún con la pandemia y aún cuando cambió el estado del mundo y el estado del país y el estado de cada uno de nosotros, me pareció importante y afortunadamente creo que también a los editores del libro que de todas formas esta era una historia que todavía merecía ser contada y en el transcurso también fuimos encontrando detalles nuevos y datos nuevos que incluso nos pueden cambiar algunas de las formas en cómo percibimos el suceso cuando ocurrió. Y aquí lo estuviste contando día a día los hallazgos respecto de este terrible hecho, pero el libro te permitió profundizar aún más, hacerlo además con calma y cuéntale a nuestra audiencia qué te queda después de haberte metido a fondo en esta historia, Javier. Bueno, lo que me queda es un proceso de reporteo muy intenso y sobre todo un reporteo en donde tienes que poner a prueba toda tu capacidad, no nada más como periodista, sino también como persona de empatía y de comprensión. Es decir, es un tema muy delicado que tiene que ver con eventos que dejaron trauma en muchos de los participantes, entonces pues es primero empezar a acercarte a la gente que todavía ha vivido, que todavía tiene presente ese trauma pues con muchísima delicadeza para pedirles que te lo cuenten, porque pues mucha gente declinó peticiones de entrevistas desde un punto de vista pues muy comprensible, ¿no? Simplemente no querían revivir esos episodios. Los otros se armaron de valor que realmente yo lo reconozco y lo agradezco y me contaron cómo fue su experiencia. Los padres de familia de uno de los niños heridos, por ejemplo, el hermano de la maestra que fue asesinada, algunos de los testigos presenciales de ese evento. Con lo que me quedo, Pascal, es que creo que me reafirmo un poco la certeza que a veces se nos olvida cuando estamos frente a hechos de gran magnitud, pero que es algo que nunca debemos perder de vista. Este tipo de hechos nunca tienen solamente una explicación. Tienen muchas explicaciones y ni siquiera todas en su conjunto realmente te pueden satisfacer la razón completa de por qué algo sucedió. Y creo que en este caso todos apresuramos conclusiones. El niño disparó por X, Y o Z razón porque estaba abandonado en su familia porque su familia estaba vinculada con el crimen organizado, porque veían videojuegos, porque estaba obsesionado con la masacre de Columbine. Y sí, todas aportan algo de explicación, pero ninguna por sí misma lo hace completamente. Y nuestra ansia natural de buscar explicaciones simples realmente se ve desafiada por una realidad que es mucho más compleja. Oye, Javier, dices en el libro que nunca nada semejante había ocurrido en una historia de 80 años de este colegio Cervantes. Y bueno, preguntarte una duda que a mí siempre me quedó o una inquietud, pues es que tanto... Porque, mira, cuando hay situaciones particulares, a lo mejor sí nos afectan en lo emocional, nos duele, pero no nos lleva a reflexiones sobre qué significa el caso para el resto de la comunidad. Y yo siempre he tenido la inquietud de saber, y hablar contigo me permite preguntártelo, si por los años más violentos que sufrió la comarca lagunera de alguna manera incidieron en la historia, tuvieron algo que ver. Sí, de una manera indirecta, en el sentido... Por una parte en la historia personal del niño, parte del abandono emocional que sufría el niño José Ángel Ramos, el niño de 11 años que disparó, parte del abandono emocional tenía que ver obviamente con la pérdida, con la muerte de su madre. Y su madre, a su vez, había tenido la desgracia cuando José Ángel era apenas muy, muy pequeño, tenía apenas dos años de edad, de que la abuela del niño hubiera sido asesinada en un hecho que estuvo vinculado con el crimen organizado, porque la abuela del niño también había tenido una relación sentimental con una persona que durante varios años fue jefe del cártel de Juárez primero y del cártel de Sinaloa después en la comarca lagunera. Entonces, hay un entramado ahí de abandono, un entramado de crimen que, digamos, es uno de los factores que desembocan después en el abandono emocional del niño. Porque el niño pierde a su madre, no tiene una abuela materna, entonces pasa con los abuelos paternos, que a su vez los abuelos paternos y el padre del niño también estaban implicados en ciertas actividades ilícitas. Entonces, sí hay una incidencia directa de esta historia de violencia, de narcoviolencia que vivimos en la comarca lagunera en el niño. Y luego está, digamos, de una manera más amplia, en cómo esa historia de narcoviolencia había dejado un trauma colectivo en la ciudad, en la comunidad lagunera, pues que inevitablemente también condicionó o moldeó la respuesta que le dimos a este hecho. Y una de las cosas en donde también hago mención es, por ejemplo, esa ola de violencia nos enseñó a los periodistas laguneros a ser muy puntuales con los datos para evitar caer en las especulaciones. Y eso es algo que se vio muy claro en donde vimos a los periodistas tratando de resistir esa ansia de caer en darle vuelo a rumores que hablaban de cosas que no eran ciertas o que por lo menos no eran verificadas. Pues sí, porque esto que nos cuentas creo que tendría que hacernos reflexionar. Tenemos un país con decenas de miles de asesinatos en los últimos años, lo cual ha dejado secuelas sobre los sobrevivientes, los deudos. Hay huérfanos de todos estos homicidios. Y no estoy seguro, así como no estamos aclarando la gran mayoría de estos asesinatos, pues estoy seguro, querido Javier, que no estamos atendiendo las consecuencias emocionales que esta violencia y el tener un familiar, un padre, una madre, un hermano asesinados tiene en niños y jóvenes que son por ello de una gran fragilidad emocional. Sí, sin duda, porque esto está teniendo un impacto que después, no sé, vamos, por parte de los adultos no hay una atención más cercana, un cuidado más cercano, incluso también una supervisión más cercana a cómo los comportamientos de los niños que están afectados por hechos traumáticos en sus vidas, cómo están evolucionando. Y es evidente que en el caso de José Ángel Ramos, pues esto no existía, es decir, los abuelos no les estaban poniendo esa atención. Pero no nada más en él, Pascal. El libro, creo que uno de los principales hallazgos que no se conocían, que no salieron a la luz pública cuando estaba pasando esto, sino que son cosas que yo encontré después y que están en el libro, es un intercambio de mensajes que tiene este niño, José Ángel Pérez, con un compañero de su salón, en donde en mensajes en WhatsApp hablan de las armas utilizadas en la masacre de Columbine. Hablan de pistolas 9 milímetros, hablan de subametralladoras, hablan de escopetas recortadas y hablan un poco de fantasear con repetir Columbine. Entonces, realmente yo llegué a la conclusión de que, a ver, los abuelos, era claro que no le hacían mucho caso al niño y que no le daban mucho cuidado, entonces no estaban al tanto de qué andaban haciendo. Pero el otro amigo, que en su teléfono tenía estos mensajes, pues era claro que los papás tampoco estaban al pendiente de qué tipo de actividades digitales estaba teniendo el niño, porque el papá de un niño de 11 años, en el momento en el que ves que en su WhatsApp empieza a aparecer que está hablando de todas las 9 milímetros y de subametralladoras y de escopetas recortadas, pues no le vas a decir, ah, mi hijo, qué buena onda, pues le vas a decir, oye, ¿qué es esto? Y eso pasó completamente desapercibido. Pues creo que por eso es tan importante retomar esto, porque tiene una serie de lecciones que debiéramos aprender, además de tener, por supuesto, el gusto de tu buena prosa y tu buena investigación, querido Javier. Nueve disparos de Javier Garza en Grijalvo, ¿ya está disponible? Todavía no, creo que va a estar a partir de la semana que entra y bueno, también debido a que todo esto trastocó la industria editorial, va a estar por ahora nada más en plataformas digitales, en tiendas digitales. Perfecto, perfecto, Javier. Oye, quiero aprovechar para platicar contigo de otro tema, ya te imaginarás lo que te voy a preguntar, la detención del general Cienfuegos en Los Ángeles, su inminente traslado a una corte de Nueva York para ser procesado. ¿Qué sentimientos te deja con base en la información que has ido recabando en el curso del tiempo? Híjole, es una, vamos, obviamente un shock en lo periodístico, porque es obviamente una de las noticias más importantes. Yo creo que, vamos, en términos políticos, la noticia política más importante del año. Es un general secretario de la Defensa Nacional detenido y detenido en Estados Unidos, ni siquiera en México. Entonces, tiene toda una serie de ramificaciones, una de las cuales es por qué está detenido en Estados Unidos y no en México. Pero la que me parece más importante, y creo que nos da la clave lo que, como vimos hoy, al presidente López Obrador, yo vi a un presidente irreconocible. El presidente que fustiga acusando de corrupción, obviamente que no da pruebas y que se lleva la presunción de inocencia entre las patas. Hoy lo vimos parco, cauteloso, pidiendo esperar, diciendo aquí no hay ninguna investigación. Y obviamente porque en este caso, pues esto no es algo que encaje en su discurso de esto es cosa de los gobiernos anteriores corruptos de antes. Estamos hablando del ejército que tiene la continuidad institucional más sólida en todas las instituciones del Estado mexicano, en donde la plana mayor de la defensa nacional trabajó muy de cerca, fue designado incluso en varios cargos de deben promociones a Salvador Cienfuegos. Oye, y acabamos de transmitir un audio del entonces presidente electo López Obrador, hablando en términos muy elogiosos del general Cienfuegos. Entonces, eso también se mezcla en esta historia de tanta incertidumbre, de tanta sorpresa. Me gustaría preguntarte un poco más, querido Javier, ¿me puedes esperar a que hagamos el corte y regresamos inmediatamente para concluir la conversación? Estoy platicando con Javier Garza, nuestro compañero de Imagen Laguna. Hago una brevísima pausa y regreso enseguida. No se vaya. Bueno, vamos a seguir la conversación con nuestro compañero Javier Garza, simplemente para poder escuchar de nuevo lo que le comentaba yo a Javier, la forma elogiosa en la que el entonces presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al general Cienfuegos. Muchas gracias al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, CEPED. Un extraordinario general, un hombre institucional que nos dio todas las facilidades para que en este proceso de transición avanzáramos. Bueno, pues ahí queda eso, Javier, junto con tantas cosas más que habrá que analizar, contextualizar, en la medida en que también sepamos exactamente de qué se acusa al general. Lo sabremos esta tarde, habrá información puntual, pero bueno, para ir poniéndole datos al contexto, ¿qué te parece relevante destacar? Bueno, la parte de que efectivamente hasta ahorita la noción sobre los cargos de que se le acusan, pues es bastante abstracta y bastante vaga. Por ahí han salido algunas referencias a la llamada Operación Padrino de la DEA, que tiene que ver en torno a las actividades de los hermanos Beltrán Leiva, pudiera entonces tocar la posibilidad de que las investigaciones que abrió la DEA no eran nada más de Cienfuegos como secretario de la Defensa Nacional, sino de Cienfuegos como comandante de las regiones militares en Guerrero, de la novena región y de la primera región que abarca Estado de México y Morelos, que son entidades con la presencia muy fuerte del cártel de los Beltrán Leiva. Entonces, aquí estaríamos hablando que esto se remontaría incluso no nada más a tiempos de Peña Nieto, sino también a tiempos del sexenio del presidente Felipe Calderón. Es una posibilidad que yo lo veo a raíz de la mención de esta llamada Operación Padrino. Pero lo principal, Pascal, me parece es que a diferencia, por ejemplo, del caso García Luna, esto no va a encajar en el discurso del presidente López Obrador de que esta es la corrupción de los gobiernos de antes, como te decía, y también de este discurso que usa como defensa ante la creciente militarización de actividades del gobierno, de que el ejército no es corrupto, porque el ejército es del pueblo. Ese discurso que repite mucho. Hoy lo dijo también. Tan hay corrupción en el ejército que aquí estamos viendo esta noticia el día de hoy. Bueno, también hay que mencionar que a lo mejor debe ser una casualidad, pero de todos modos no puede dejar de mencionarse. Estaba a punto de cumplirse un año del operativo fallido en Culiacán, el llamado Culiacanazo, donde no se detuvo a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, cuando los sicarios, los grupos armados del cártel de Sinaloa se movilizaron en las calles de Culiacán y consiguieron la liberación del personaje. Sí, y eso es algo que lo podemos ver como una especie de karma, porque al final de cuentas es una afrenta que Estados Unidos no se había cobrado todavía con el ejército mexicano, porque al final de cuentas el operativo para detener a Ovidio Guzmán se hizo a raíz de una orden de extradición que había pedido Estados Unidos. Es decir, fue la Sedena la que no le cumplió a Estados Unidos hace un año y pues llama mucho la atención como tú dices esa coincidencia. Pues sí, y además después de estos hechos pues se dijo que se intentaría, no se fue muy, digamos, no se subrayó, no se fue muy enfático, pero pues sí quedó ahí la declaración de que no se había podido capturar a Ovidio en esta ocasión, pero que eventualmente se le buscaría para poder cumplir con ese compromiso con Estados Unidos y hasta ahora pues no hay ninguna detención. Pues querido Javier, algo más que sientas que vale la pena destacar. Ah, yo tengo un dato más, la presencia del general Cienfuegos hace menos de dos años y medio en Washington al dar posesión al actual comandante de la Guardia Nacional como jefe de la Junta Interamericana de Defensa. No, bueno, Cienfuegos incluso visitó varias ocasiones Estados Unidos y fue reconocido también por el gobierno de Estados Unidos. También hay que tomar en cuenta y tú lo sabes, Pascal, en Estados Unidos las agencias en muchas ocasiones trabajan este tipo de investigaciones muy compartimentalizadas. Entonces, el trato de Cienfuegos en la administración anterior tenía que ver principalmente con el Pentágono, no necesariamente con la DEA. Entonces, la DEA pues estaba, digamos, avanzando discretamente en sus investigaciones. Entonces... ¿Tú crees que pudo haber sido uno de los temas de la visita del jefe de la DEA a México hace unos días? No lo dudaría. Aunque también a juzgar por el grado de sorpresa que exhibió el gobierno mexicano creo que es evidente que aquí nunca le avisaron a nadie porque también el ejército es una institución que arropa a los suyos. Yo me inclinaría a pensar que si hubiera habido cualquier tipo de sospecha a Cienfuegos le hubieran recomendado que no viajara a Estados Unidos. Vino el jefe de la DEA pues probablemente más bien a sondear el ambiente y a ver cuál es el nivel de confianza que puede tener con autoridades mexicanas pero es claro que la comunicación está rota porque esta es la segunda ocasión ni de García Luna les avisaron tampoco. Pues muy bien querido Javier un gusto platicar contigo y nuevamente felicidades por Nueve Disparos tu libro de reconstrucción sobre el tiroteo en el colegio Cervantes de Torreón del 10 de enero pasado. Un fuerte abrazo. Como siempre Pascal te agradezco mucho y te mando un abrazo. Gracias Javier Garza de Imagen Laguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!